Hola amigos de MoilApple, bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo un vídeo en el cual les voy a enseñar un truco muy sencillo se trata que ahora en el iPhone con iOS 18.4 ahora podemos cambiar la aplicación con la que hacemos llamadas de forma preterminada como así, quiere decir que ahora no vamos a poder ahora si queremos cambiar de utilizar el teléfono a utilizar por ejemplo whatsapp para hacer llamadas o utilizar otra aplicación de mensajería que permita hacer llamadas pues lo podemos hacer siempre y cuando esta aplicación lo permita por ejemplo whatsapp zoom permiten hacer llamadas de forma preterminada desde el iPhone igualmente si quieres hacer por ejemplo siempre utilizar FaceTime pues ahora que vayas a marcar a un contacto se va a hacer la llamada mediante FaceTime o por whatsapp según la aplicación que configuremos por ejemplo vamos a ingresar aquí al iPhone vamos a ingresar a ajustes o configuración y allí vamos a buscar la opción de teléfono vamos a buscar teléfono y aquí nos sale aquí nos sale teléfono vamos aquí nos muestra aplicaciones predeterminadas y nos muestra la del teléfono vamos a ingresar aquí a llamadas y aquí nos da la opción de escoger FaceTime teléfono whatsapp o zoom podemos utilizar cualquiera de estas aplicaciones para que cada que realicemos una llamada se haga mediante la aplicación que hemos seleccionado por ejemplo para quienes de pronto tengan dificultades con la señal y estén dentro de una red wifi o digamos estén de viaje pues pueden predeterminar durante el viaje que siempre las llamadas se hagan por whatsapp así todo se hará por wifi vamos por ejemplo utilizar aquí vamos por ejemplo aquí utilizar whatsapp y ahora si marcamos a un teléfono a un contacto y este tiene whatsapp pues se va a llamar a se hace la llamada por medio de whatsapp fácil podemos configurar nuestro iphone para que haga las llamadas por la aplicación que seleccionamos de forma predeterminada no olviden que para eso es necesario tener ios 18.4 en adelante bueno amigos eso ha sido todo espero que me den sus comentarios en la parte inferior que tal les ha parecido este vídeo si les ha sido útil y si lo piensan utilizar igualmente a que me regalen un like en la parte inferior y si se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho hasta luego